Bueno, ¿Cómo están? Vamos a verificar si se escucha el audio, gracias a todos los que se van a empezar a ser presentes a este pequeño en vivo del análisis sobre lo que está haciendo o lo que fue la jornada número uno del fútbol guatemalteco. Deme en un segundo, solo voy a verificar que mi retorno esté activo y así poder empezar y analizar un poquito de lo sí, sí, ahí estamos de lo que fue la jornada número uno aquí un poquito en un horario no habitual pero queremos hacer estas pequeñas en vivos estos pequeños cortos con información directamente de lo que fue la jornada de cada de cada partido de aquí en adelante porque tenemos por ahí algunos problemas técnicos en nuestra página y queremos solucionarlo y pues bueno es nuestro programa número ciento siete de acción deportiva y de verdad nos sentimos muy contentos porque hemos llegado hasta aquí y gracias al apoyo de ustedes y hoy vamos a hablar como les dije analizando todo lo que es la jornada número uno lo que fue la jornada número uno partido por partido cómo fue que ustedes lo vieron cómo fue que lo vivieron qué es lo que piensan porque hay algunos equipos que empezaron bien y otros equipos que no empezaron muy bien el el torneo apertura hay equipos que es preocupante por su participación internacional el que no hayan iniciado de buena manera el torneo pero esto definitivamente se tiene que ir mejorando conforme los los las jornadas pasen sin embargo sabemos que hay algunos equipos que no pueden esperar mucho para que esto vaya mejorando y pues bueno empezamos de lleno con la jornada número uno como les dije empezaba el partido el día viernes la jornada empezó el día viernes a las a las siete de la noche allá en el estadio Santa Lucía de Malacatán los toros del Malacateco recibieron precisamente a a Xelajú Mario Camposeco un Xelajú Mario Camposeco que si bien no es que esté haciendo mal las cosas por ahí en la pretemporada para mí se quedó corto es decir pudo haber explotado un poquito más y pudo haberse medido un poco más por ahí los organizadores de este evento como que pudieron meterle un poquito más de punch a a sus partidos y creo que se fueron un poco a cansar ese ese es el 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 por lo menos el el tema final que yo tengo que se fueron un poco a cansar y que no dieron lo que tenían que dar precisamente en el terreno de juego que se quedó y se vio demostrado precisamente el día viernes contra Malacateco Malacateco terminó ganando dos goles a cero uno de los goles anotados es fue por uno muy viejo conocido por antigua GFC como lo fue Pedro Báez recuérdense que Pedro Báez ya pasó por el el equipo de de la antigua GFC pero Malacateco empezó muy bien el torneo y recuérdense que el torneo apertura de el el torneo clausura el que acaba de terminar Malacateco empezó ganando la antigua en el estadio pensativo un gol a cero cuando era el profesor Arias todavía el técnico eh y pues eh de antigua era el profesor Ramiro Cepeda hoy Malacateco empieza nuevamente ganando y ahora contra el campeón el Xelajú Mario Camposeco eh si viene eh no es eh eh un eh inicio favorable para los eh chivos yo creo que hay mucho que trabajar tienen por ahí un plantel muy bueno el profesor Amarini Villatoro tiene que empezar a a a mejorar y a a tener una mejor técnica a la hora de definir recuérdense que profesor Amarini Villatoro eh es un técnico que juega muy a la defensiva es decir no le gusta mucho arriesgarse él prefiere estar seguro en la defensiva y esperar un buen eh contragolpe y atacar ¿Verdad? posteriormente se jugó el partido ya esto ya el día sábado a las a las eh en el estadio Manuel Felipe Carrera del Trébol eh Municipal recibía a Guastatoya y miren Municipal es de los equipos grandes acaba de empezar con Sebastián Bini yo tuve la oportunidad de ver ese partido y la verdad lo que hizo Municipal en el eh torneo en el primer partido del del torneo apertura no fue malo lo que pasa es que la pelota simplemente no entró Municipal por medio de Rotondi pudo haberse adelantado tres goles a a a cero hubiera el partido fácilmente hubiera quedado tres a uno pero el en el fútbol no es de merecer o eh de de quien juega bonito el fútbol es de goles y quien aprovecha las oportunidades cuando las tiene en este caso Guastatoya tuvo pocas oportunidades está saben que me gustó mucho de Guastatoya el orden con el que está jugando Guastatoya tiene un muy buen orden y está jugando de muy buena manera el profesor Montoya los está dirigiendo muy bien y trae esa mentalidad que que tuvo con Antigua entonces yo creo que por ahí Guastatoya eh tiene un muy buen técnico eso no es de dudarlo yo creo que Guastatoya va muy bien y al final saca un resultado muy importante para ellos en el inicio del del torneo te paran ganando precisamente un gol a cero contra el mimado de la afición el club de municipal que tiene mucho trabajo que hacer sin duda alguna ya por la noche también esos fueron partidos del día sábado por la noche eh comunicaciones recibía Chinabajul por ahí Chinabajul lastimosamente con algunos problemas administrativos no pudieron jugar todos sus sus jugadores o los que ya estaban por lo menos en el proceso de la pretemporada que jugaron en Estados Unidos por un tema administrativo no llegó el pase no se hicieron los los temas administrativos de buena manera y lastimosamente pues eh Chinabajul no pudo jugar con todos eh sus jugadores que tenían ya en eh convocados empezó ganando Chinabajul por medio de un gol de eh García al minuto dieciocho pero Anangono al minuto veintidós logró empatar el partido Anangono que está recién eh vuelto al fútbol guatemalteco y empezó muy bien yo creo que hay que es de resaltar empezó bien en lo que cabe porque recuérdense que municipal y comunicaciones son equipos relativamente grandes que no no tienen tanto problema en cuanto si tienen un mal arranque yo creo que son equipos que al final de cuentas se logran redireccionar y logran hacer muy bien las cosas en el caso de Chinabajul llega a la capital a hacer un muy buen trabajo se trae un punto importante de la capital posiblemente un punto que lo daban por perdido hoy lo tienen en su bolsillo y no tenían a todo su plantel entonces yo creo que es algo rescatable para el equipo de la X allá en Huehuetenango el partido número tres del día sábado de la jornada número uno se jugó entre Antigua GFC contra el Deportivo Achuapa el equipo colonial miren por ahí se quejaban un poquito del terreno de juego y si es entendible el terreno de juego estaba en pésimas condiciones pero miren nosotros que estuvimos ahí en el estadio Dios mío cayó un aguacero qué sé yo quince veinte minutos antes de que iniciara el partido que el campo era imposible que resistiera esa cantidad de agua que cayó en nosotros en el lado de los periodistas igual nos tocó mojarnos a los que estábamos ahí porque no no tuvimos de otra no tuvimos de otra y fue un aguacero enorme entonces el terreno de juego se sobrecarga y con esto definitivamente no se puede tener una buena práctica del fútbol pero las condiciones fueron las mismas para los dos es decir los dos equipos jugaron bajo las mismas condiciones es decir no hubo ninguna ventaja para ninguno de los dos y si lo queremos ver la desventaja fue para los dos porque no lograron hacer el fútbol que tenían programado hacer para esta noche sin embargo Antigua logró sobreponerse tres a cero el Deportivo Achuapa Achuapa perdón que está dirigido nuevamente por el mexicano no nuevamente no está dirigido por el mexicano Arias que estuvo precisamente al inicio del torneo pasado con Malacateco y es un técnico que le saben que me gusta a mí mucho el del profe Arias que le da la oportunidad a los jóvenes de debutar sin embargo él en su en la conferencia de prensa dijo algo bien importante dijo que eh a él le gustaba dar el el de dejar debutar a los jóvenes en donde él esté sin embargo cuando cambian o hay otro técnico ya no sigue o ya no tiene esa continuidad y es entendible porque ya no está él y él hablaba mucho y ponía énfasis sobre lo importante que es eh los procesos y el seguimiento a los patojos principalmente que se les da un debut ayer jugó un joven de dieciocho años apenas cumpliditos y es una promesa para el fútbol guatemalteco que viene como todos los jóvenes de abajo o para arriba como todos los que están creciendo en cualquier disciplina o cualquier profesión pero el el partido terminó al final tres a cero con goles de José Ardón de cabeza eh al sesenta y tres y un golazo del Oscar Coca Castellanos al minuto ochenta y nueve desde fuera del área ese fue el partido donde antigua jefe se ganó tres goles a cero y el partido del día domingo que se jugó el día de ayer fue la el retorno de los gallos del Zacapa Zacapa recibía a los chicharroneros de Misco allá en el estadio David Alfonso Ordóñez Bardales de la ciudad de Zacapa y Zacapa empieza muy bien empieza muy bien porque empieza precisamente con un resultado de un gol a cero gana su partido y yo creo que esto lo lo deja muy bien al inicio y al arranque del torneo por ahí Misco es un poco de preocuparse porque es un poco de preocuparse porque tiene para hacer un poquito más y no lo está haciendo el último partido de la jornada número uno se reprogramó porque Cobán tiene que jugar el partido internacional y le tocaba jugar recibir a Coatepeque bueno Coatepeque le tocaba recibir a Cobán pero se trasladó para el trece de septiembre a las nueve de la tarde allá en el estadio de Coatepeque otro estadio muy muy bonito que es el cómo se llama el estadio de Coatepeque ustedes se me fue el nombre del estadio de Coatepeque ahorita lo vamos a a buscar porque es uno de los mejores Israel Barrios perdón Israel Barrios es el estadio de Coatepeque y pues bueno vamos a a ver cómo quedó la tabla final de posiciones ahora se las vamos a decir para que la tengamos todos presentes de cómo va la tabla de posiciones del torneo apertura veinte veintitrés Antigua lidera por la diferencia de goles con tres puntos Malacateco por la diferencia de goles está en el segundo lugar Guastatoya en el tercero Sacapa en el cuarto Comunicaciones en el quinto Chinabajulo y Coatepeque en el séptimo Cobán Imperial en el octavo no jugó Misco en el noveno y no jugó bueno Misco sí jugó municipal en el décimo Chelajú Mario Camposeco en el once que es el campeón y Achuapa en el puesto número doce por la diferencia de los goles en contra y pues bueno esta fue una breve cápsula de lo que queríamos nosotros llevarles a la información espero vernos mañana nuevamente no sé si hasta ahora pero espero que nos veamos el día de mañana no vamos a dejar de hacer en vivos de aquí en adelante y con estas pequeñas cápsulas se van a quedar arriba en el en Facebook y se van a compartir también en YouTube así que muchísimas gracias que Dios me los bendiga y que tengan un feliz inicio de semana échenme una manita que les cuesta echarme una manita y perdón me iba yo y no no daba la frase del día que es la que siempre acostumbro saben las frases del día yo las estoy poniendo al finalizar el al inicio de de la mañana y compártalas uno nunca sabe en qué momento alguien pueda necesitar una mano un mensaje algo que le pueda ayudar a tener un mejor día y pues vamos a ver qué dice la frase del día de hoy si la compartimos déjenme ver porque yo recuerdo que si la compartimos pero como a veces Facebook me bloquea un poquito y bueno y si no decimos está la frase de acción del día el optimismo es la fe que conduce a lo largo no pierdas la fe en ti mismo es decir hay que ser optimistas pero más allá del optimismo que tenemos que tener tenemos que tomar la acción en nuestras manos si queremos que las cosas sucedan tenemos que accionar en todo momento pero si nos vamos a quedar solo en el optimismo solo o en en la oración que es muy importante es bueno pero yo creo que es importante también ponerse a actuar y ponerse a accionar en lo que uno desee que va a costar si va a costar más en Guatemala vivimos en un país donde es muy difícil salir adelante donde es muy difícil que las oportunidades se te den pero la constancia y la disciplina posiblemente nos va a ayudar a que logremos el objetivo el cual estamos pensando y estamos planeando tener así que muchísimas gracias nos despedimos desde acá desde el pequeño estudio de acción deportiva en la ciudad de antigua guatemala que dios me los bendiga nos vemos el día de mañana y que tengan ustedes una feliz noche perdón una feliz mañana es que siempre lo hago una noche por eso dije una feliz noche pero bueno que tengan feliz día y feliz inicio de semana que dios me los bendiga y gracias por seguir acción deportiva 1200 no no no